Cuando pensamos grabar en este año nuestros mensajes de Navidad y Año Nuevo en esta temporada para ustedes, nuestros fieles televidentes, lo hicimos con el ánimo de contagiarlos de alegría y en rendirle un homenaje a aquellas personas que a través del lenguaje de la salsa han recobrado la identidad musical de la región. Por eso llegamos al espectáculo que se convirtió en un referente a nivel nacional e internacional, poniendo en escena más de 160 bailarines y artistas que no solo nos hacen recordar los ancestros de los ritmos caribeños, sino que pertenecemos a una región que lleva en sus entrañas la música y el baile. Quisimos contagiarnos de la sabiduría salsera de aquellos que con sus movimientos veloces y rítmicos de sus pies, hacen de este espectáculo una fantasía. Los mismos que nos hacen recordar en una mezcla de salsa, música cubana y folclore del pacífico que tenemos un espíritu bailador. Cada uno de sus integrantes nos hizo sentir la magia de esta manifestación cultural que ha hecho que Cali sea un referente de la salsa, que hoy le cuenta al mundo el talento en un solo espectáculo, que reúne baile, circo, orquesta y público, donde no solo se reconstruye tejido social, sino donde se le pierde vergüenza a la alegría. Por eso, durante esta temporada, a través de estas grabaciones, queremos decirles a ustedes, nuestros fieles televidentes, que tengan una feliz navidad y un próspero año nuevo, esta vez desde Delirio, el espectáculo donde se le canta al azúcar y a la caña, y que ratifica que Cali es la capital mundial de la memoria salsera, y que pone a esta linda tierra en el mapa musical del mundo, donde además se le da la oportunidad a decenas de artistas que se quieren convertir en lo que quieren ser, y encuentran en este lindo oficio un reconocimiento profesional basado en la cultura popular caleña, que hoy trasciende las fronteras, y que nos lleva a disfrutar la creación, la felicidad y la vida.